Los besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre O me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, cositas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte a todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste, va, llorarme, te vas a acordar De todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste, va, llorarme, te vas a acordar De todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá hacerte todo el que quiera Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que hay nada Y nadie sabrá hacerte todas las cosas quenee Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que voy a vaciar Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que no llegue